¡Hola! ¿Cómo están? Son todos muy bienvenidos a esta nueva edición, como siempre, el punto de encuentro de cada semana en Los Secretos del Péndulo. Esta es una perfecta excusa para los amantes del mundo del péndulo, de la radiestesia, practicantes y profesionales que quieran sumarse a esta transmisión semanal con Gustavo Quiñones y seguir conociendo mucho más acerca de los misterios que encierra el manejo del péndulo. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Son muy generosos. Bienvenidos a este nuevo programa de colección. Soy Diego Marten y, como siempre, tengo el placer enorme de acompañar a Gustavo en cada una de estas ediciones. Hoy con un tópico fantástico, así que no te lo pierdas. Desde ya te invito a que puedas dejar comentarios aquí en la caja o compartir también este live. Vamos a Guatemala en esta oportunidad para encontrarnos con el anfitrión de esta edición, con Gustavo Quiñones, que ya lo presento en directo. Hola, Gustavo. Qué bueno verte y bienvenido aquí a tu programa. ¿Cómo te va? Muy bien, Diego. Pues aquí empezando una semana y un programa nuevo. Así que gracias por estar acá y también a todos los que nos están viendo o los que nos van a ver en diferido también. Pues muchísimas gracias por estar viendo este contenido. Así es. A ver, hoy tenemos un programa fantástico. Atención, el tópico es la intención y la fe de tu petición es la que limpia y desbloquea, no tu péndulo. Comenzamos fuerte, Gustavo. Me gusta. Porque, a ver, quienes dicen, no, Gustavo, ¿cómo vas a decir eso? El péndulo es el que hace todo el trabajo por nosotros. Bueno, aquí Gustavo te dice que es la intención más la fe en tu petición la que hace finalmente el trabajo, ¿no? Coméntame. Correcto. Imagínate si no, quiere decir que cualquier persona que pueda agarrar este péndulo y llevárselo, entonces si fuera el aparato, si fuera el instrumento limpia, entonces casi que cualquier persona podría tomar el péndulo prestado de cualquier radiestesista y hacer sus sesiones o hacer sus sanaciones sin ningún conocimiento, sin ninguna fe y sin nada. Simplemente porque tomó el instrumento que le pertenece a un radiestesista. Pero eso no es como, así no es como funciona, sino que cada persona tenemos una sensibilidad. Nosotros somos el péndulo, no es este instrumento que puede estar tomando en la mano, o ya sea este otro de madera, no tiene que ver absolutamente nada el aparatito que esté usando, el instrumento que estoy usando, sino que es cada radiestesista, cada persona, su conexión, su pericia, su fe, su intención, es la que permite realizar las sanaciones. No es el aparatito, no es el instrumento. Bien, bien por aclararlo. Ya vamos a atender a los puristas del péndulo en un ratito porque seguramente van a dejar consultas aquí debajo del box. Pero antes has definido dos combinaciones, intención y fe. Sin una o la otra es imposible obtener un resultado efectivo independientemente del uso que yo le dé al péndulo, inclusive a las varillas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Correcto, imagínate, lo que pasa es que muchas veces utilizamos palabras, pero cada quien le da una interpretación muy distinta a la palabra, la palabra fe. Para cada persona puede significar algo distinto. Y lo mismo podría ser la intención. Pero aquí lo que queremos decir es que cada persona, cuando le están pidiendo una sanación, una sesión, esa persona puede venir y decir, mira, en este momento vamos a hacer una petición, vamos a hacer una oración para desbloquear o para sanar determinada cosa. Cada persona que está tomando el péndulo en su mano, en ese momento no está enfocada, no tiene fe, no tiene intención, volvemos a lo mismo de que... Entonces cualquier persona podría tomar el péndulo y darle vuelta. Entonces va más allá de tener algún instrumento en tu mano y de decir o repetir una petición, una oración sin ninguna fe, sino que lo vas a estar haciendo de manera mecánica. Eso no va a funcionar. Ahora, te voy a hacer la pregunta insidiosa, que muchos puristas seguramente te lo habrán hecho, supongo, en tu trayectoria, Gustavo, como terapeuta. Y es, si tengo fe e intención, entonces para qué usar el péndulo, ¿no? Si el péndulo de por sí no generaría un efecto distinto a si no lo tuviera, ¿no? Suponte, sanar solamente con la intención, con una oración o con el poder de la mente, simplemente por nombrar algunos elementos diferentes, ¿no? Exacto. Y de hecho, cuando estamos dando clases de limpiezas energéticas avanzadas, ya no promovemos el uso del péndulo. El uso del péndulo lo vamos a hacer únicamente para utilizar las tablas y que nos marque sobre aquellos elementos que están en las tablas, que son los puntos que tenemos que desbloquear y que son los puntos por los que tenemos que orar. Pero ya no es necesario que utilicemos nuestro péndulo para hacer la petición y la oración y que el péndulo esté girando mientras estamos haciendo esa petición o oración. Una vez terminamos de hacer esa petición, vamos a tomar el péndulo y vamos a verificar si es que ese... Ya el péndulo girando para desbloquear. Entonces, aquí es donde viene esa parte que tú preguntabas. Bueno, entonces, ¿se podría hacer sin el péndulo? Sí, se puede hacer sin el péndulo. A ver, entonces, ¿el péndulo qué te daría? ¿Un plus de confianza es como un anexo al momento de preguntar, por ejemplo, por sí o por no? O usar, bueno, las tablas que hemos aprendido contigo en todos estos programas, Gustavo, ¿no? Sería entonces como un plus que puede sostener la intención y la fe de quien practica radiestesia. Correcto. Y aparte, lo que sucede es que, mira, cuando las personas están empezando a utilizar su péndulo, están empezando a limpiar, las personas de alguna forma van a percibir en su cuerpo físico, van a percibir algo, que la energía se está moviendo de alguna forma. Hay personas que sienten una oscilación en el cuerpo, personas que pueden sentir calor, hay personas que pueden sentir frío, hay personas que sienten presión en su cabeza. O sea, cada quien es una, como te dijera, cada quien tiene una forma de recibir esa información de cómo se está moviendo la energía. Es como cuando le preguntas a alguien que hace Reiki, pone las manos encima del cuerpo sin tocarlo del consultante, y puede detectar dónde hay algún nudo energético. Y cómo lo hace, sintiéndolo con sus manos. Entonces, en nuestro cuerpo físico vamos a percibir de alguna forma esa energía que se está moviendo. Entonces, cuando la persona empieza, si ese instrumento que esté girando te va a ir dando esa confianza de que se está moviendo energía y visualmente lo estás viendo con el péndulo. Conforme vas avanzando, vas a sentir, sin necesidad de que tengas el péndulo girando frente a tus ojos, que esa energía se está moviendo. Y en el momento que se termina de mover o desbloquear, que entonces vas a sentir en tu cuerpo cuando ya eso se logró desbloquear, cuando ya se terminó de mover esa energía. Aquí cuando hablas, Gustavo, de la fe, que es la que limpia y desbloquea, ¿qué tal si la persona te confiesa no tener fe? Que sería, bueno, creer en un resultado aunque todavía no haya visto nada, ¿no? Y lo haces de forma mecánica o automática. ¿Te ha pasado de tener alumnos así que te hablan de, ok, tengo una intención que es ayudar a sanar a alguien, pero dudo de que esto funcione. ¿Aún así, funciona? No funciona. ¿Por qué razón? Porque acordate de que quien está... Todo esto es una experiencia en la cual, si vos no estás ya con esa intención clara, con un objetivo claro, entonces es como que no estás moviendo absolutamente nada de energía. Entonces, por eso empezamos primero a hacer pasitos pequeños donde empezamos a hacer ejercicios con, digamos, la batería. Las personas pueden empezar a utilizar sus varías y empiezan a ver de que las varías se abren o se cierran sin necesidad de que ellos estén manipulándolas. Entonces ya eso te empieza a dar una pauta de que no es que estés moviendo la mano o moviendo la muñeca o moviendo el brazo para que determinada manipulación, por decir así, se dé. Entonces ahí es donde la fe de la persona empieza a crecer y empieza a, por decir, activarse. Si quieren más información, mientras con Gustavo te invito a que ingreses como ves en pantalla en Instagram en arroba terapias péndulo para poder conectar más con la labor fantástica de Gustavo o también despejar cualquier tipo de dudas. Bien, ya hablamos de la fe. La intención, por supuesto, es el puntapié inicial, el objetivo o el enfoque como hablabas de lo que yo quiero generar a través del uso del péndulo. Por lo tanto, son dos elementos que deben sí o sí hacer match para generar un resultado. En este caso, si estoy buscando una respuesta, si estoy buscando una persona, por ejemplo, si estoy usando las tablas como hablamos desde los elementos físico, emocional, espiritual, esta sería la eje central de la radiestesia, Gustavo. Sí, imagínate lo que sucede es que miremoslo desde una parte un poco más mundana y lógica. Imagínate aquella persona que estaba buscando agua y en su experiencia él empezó a ver de que sí podía detectar agua. Entonces, imagínate, ya tenía una fe o una intención clara de que quería buscar agua y como ya lo había experimentado, en ningún momento dudaba que eso se fuera a dar. ¿Sí? Ahora, miremoslo en punto de sanación. por eso cuando empezamos a hacer los ejercicios con los distintos alumnos decimos empieza a trabajar en ti algo que tú quieras ver cómo es que va a funcionar el tema porque en esa medida de que vas encontrando esas respuestas que de alguna forma te van a ayudar ahí es donde las personas empiezan a ejercitar su fe su intención porque empiezan a ver resultados en su vida. Correcto y esa es la base de todo. Estoy con Gustavo hablando hoy acerca de este tópico que sé que es controversial porque si quienes están aprendiendo en diferentes lugares sitios o de forma autodidacta de que el péndulo es mágico y que te va a dar toda la información que requieres mucho más allá de tu imaginación de tu intención o tu fe bueno estás equivocado o equivocada y está bueno que aprendas realmente cuál es el verdadero uso que tiene la radiestesia y además como cuentas Gustavo basándonos simplemente en la lógica sin caer ya en el camino ni energético ni holístico solamente usando la lógica tienes mucha razón en lo que dices ¿no? ¿en qué momento comenzaste a tener esto es off the record choques o cruces si es que lo has tenido con otros terapeutas sean o no radiestesistas profesionales pero tal vez terapeutas que usaban el péndulo y te puedan discutir que esto no es así que el péndulo tiene como esa magia propia independientemente de la intención ¿no? ¿te ha pasado? fíjate que yo lo que he visto es personas que entran a la clase pero no tienen digamos el deseo genuino de ponerse y tirarse al vacío y ver si realmente funciona entonces miro muchas personas que entran con dudas con mucho miedo y entonces no hacen sus prácticas no utilizan el péndulo y entonces al momento en que estamos haciendo algún ejercicio te dicen es que eso no funciona o eso no lo puedo hacer porque esa información no sé si claro si es válida o no es válida y entonces ahí es donde tú le tienes que decir ok respeto tu posición pero no quiere decir de que esa va a ser la realidad para todos tus compañeros porque estamos teniendo personas que si están pudiendo ayudarse en ciertas situaciones de su vida o ayudar a familiares amigos o incluso ya están dando consultas y están teniendo buenos resultados entonces no podemos decir de que porque tú tienes miedo de hacer tus prácticas o porque tienes la duda si eso que estás recibiendo es correcto no quiere decir de que eso se lo vamos a prácticamente poner o imponer a todos los demás entiendo gustavo cuando nos encontremos en el próximo bloque te voy a preguntar sé que estamos hablando como columna vertebral de este programa de esta edición de fe, intención y enfoque qué pasa con el canal nosotros si tenemos todo esto pero no estamos lo suficientemente preparados en cuanto a lo que hablabas al inicio del programa de la pericia y de la experiencia al momento de manipular el péndulo aún ya sabiendo estas consignas que estás proponiendo qué pasa cuando el canal no es apto del todo para dar una información fidedigna sobre todo cuando estamos hablando de alguien que te consulta por algo muy importante que puede ser desde un tópico de salud a un proyecto ¿no? o por qué no a un tema de amor o pareja si te parece esto lo vemos en el próximo bloque en una breve pausa cuando nos reencontremos en instantes nada más dale correcto así lo hacemos hacemos una pausa regresamos ustedes no se vayan regresamos y gracias por esperarnos bueno como siempre te propongo aquí lo ves en abajo en instagram mira arroba terapiaspéndulo para que ya puedas hablar con gustavo en este momento y puedas también seguirlo a ver gustavo por todo lo que estás comentando en esta y en muchísimos programas indudablemente el uso correcto de la radiestesia depende de la preparación que el terapeuta practicante radiestesista tenga ¿no? desde una forma consciente que sea un canal que se prepare correctamente desde un estilo de vida definido de una filosofía ¿no? desde un consumo de agua correcto de un descanso normal digo es como que cuando hablamos contigo en todos estos programas la suma de todos estos objetivos es lo que define finalmente cómo será esa terapia y ese resultado con el péndulo ¿cómo lo ves? si es que imagínate cuando hemos estado hablando de las distintas cosas o pasos que tenemos que tomar volvemos a la comparación con cualquier otra terapia holística imagínate no porque yo conseguí un tarot o porque consigo un oráculo angelical ya me hace un tarotista o me hace un angeloterapeuta y muchas veces las personas piensan por mucha información que hay allá afuera que simplemente por el hecho de tener un péndulo y porque te dicen que puedes preguntar cualquier cosa y que te va a dar la respuesta que lo vas a poder hacer correctamente si fuera así entonces imagínate la cantidad de personas que pudiera conseguir su péndulo y empezar a preguntar los números de la lotería entonces todo mundo sería feliz porque diría ah entonces esto si realmente es una cosa mágica porque me dicen los números de la lotería si correcto y entonces ahí es donde mucha gente a veces como que quiere romantizar toda esta parte de adivinación toda esta parte de sanación y hay ocasiones que se dan como esa parte donde piensan que todo va a ser sencillo que no va a requerir ningún trabajo de su parte pero si se necesita preparación se necesita ponerle tiempo es como cualquier terapeuta sin importar en qué cuál sea su su distinta rama le va a tener que poner cierta cantidad de horas y va a tener que tener su cierta práctica para que te pueda empezar a ayudar porque no es algo de que un fin de semana ya vas a poder hacer todo lo que quieras hacer y te parece en este caso Gustavo que que fue lo que ha fallado en su momento y hace muchos años los primeros terapeutas en enseñar radiestesia en el material disponible que hay en línea que como bien cuentas en un tiempo exprés te conviertes en un radiestesista porque hay un origen seguramente de una gran camada de radiestesistas que creen que el péndulo es mágico y lo enseñan de esa forma ¿no? Fíjate que yo siento que ha sido el cambio que se ha ido dando porque digamos treinta años atrás no tenías acceso a toda la información que tienes ahora con el internet ahora prácticamente como cualquiera puede estar compartiendo información en el internet hay personas que se ponen a compartir su experiencia o su punto de vista y a veces no tienen la responsabilidad o la ética necesaria para decirte todas las cosas con lo malo lo bueno lo feo que puede estar ocasionándote la práctica de determinada cosa por ejemplo tú puedes preguntar a personas que hacen meditación y tú vas a tener personas que te van a decir a mí si me funciona tengo beneficios y van a ver quienes te van a decir a mí no me funciona me quedo dormido o tal cosa no es para mí entonces la radiestesia va a ser de la misma forma pero muchas veces las personas cuando están dándote la información te lo dicen como que si fuera una ley y que va a aplicar a todo mundo yo lo que les digo es cada quien tiene que ir experimentando a ver primero si es algo que resuena con ellos si es algo que se les da y si es algo que le quieren dedicar el tiempo porque conforme vayan practicando y le vayan poniendo tiempo entonces van a ir adquiriendo esa pericia que estábamos hablando en un inicio para poder hacer las preguntas correctas y tener la fe de que lo que estás luego haciendo la petición una vez recibiste la respuesta es el camino correcto para resolverle el problema a tu consultante por eso es experiencia pura y práctica mucha práctica y si usted que nos está viendo hace muchas terapias ha aprendido demasiadas y compra un péndulo como quien puede comprar una gema no simplemente porque dice ok ahora voy a incluir esto en mi set de terapias pero no le dedica el tiempo real que hay que dedicarle de experiencia de práctica de prueba y demás difícilmente se va a convertir en un radiestecista confiable tal vez se convierta solamente en una persona que maneja un péndulo nada más correcto y fíjate que es lo mismo como hablábamos de el que compres un tarot no te hace tarotista tienes que dedicarle el tiempo tienes que dedicarle muchas horas de vuelo por decirle de alguna forma y que vayas aplicándolo y viendo si tu interpretación es fidedigna de la información que la persona está buscando y si tus soluciones de alguna forma le han resuelto el problema que lo llevó contigo a la consulta ese es el objetivo resolver el conflicto la inquietud de la persona pero por supuesto del lado del profesional está la honestidad que haga de que seas un estudioso un asiduo practicante de radiestesia y que seas un buen canal definitivamente además de bueno sumar como habla Gustavo el enfoque la intención y la fe que es indispensable para que la herramienta de péndulo o radiestesia termine por funcionar las personas que nos están viendo en cualquier parte del mundo hispano y quieren aprender de forma profesional contigo Gustavo el uso del péndulo puede ser ¿no? coméntame correcto empezamos con lo que sería el curso básico donde si una persona no sabe utilizar el péndulo va a tener toda la información de cómo hacer sus prácticas los protocolos forma de protección y luego vamos a empezar a ver cuál va a ser el uso tanto para tu propio hogar como también para empezar a hacer sesiones con mascotas y con otras personas para todo público absolutamente en línea en la comodidad de casa así que te invito que para más información si quieres conocer más de la labor de Gustavo registrarte ya mismo ingresa como ves aquí abajo en terapias con péndulo punto com terapias con péndulo punto com sitio que está publicado también en la descripción de este video para que ahora hagas clic y vas automáticamente a navegar en el sitio de Gustavo Gustavo me ha encantado este tópico gracias por seguir derribando muchos mitos alrededor del péndulo y entender exactamente cómo y para qué aplica cada vez que pensamos en radiestesia la próxima semana tenemos otro tema súper candente interesante para compartir contigo aquí en tu programa si te parece bien dale así será así que feliz semana para todos gracias Diego por estar acá y nos vemos la próxima semana un abrazo Gustavo buena semana para ti hasta la próxima chau chau así pasaba así pasaba en vivo desde Guatemala Gustavo Quiñones gran programa el día de hoy tal vez te has sorprendido con la información que te has llevado en esta edición me gustaría saber también tus opiniones aquí debajo de comentarios te estamos leyendo aunque nos veas en diferido punto final para este programa como siempre gracias por estar aquí soy Diego Marte nos encontramos en la próxima edición de los secretos del péndulo tengas una excelente semana chau chau